He soñado tantas veces como sería mi vida contigo Y es que yo me siento como iluminado, enamorado Si me quieres yo te quiero, entonces ¿por qué no estar juntos? Caminemos de la mano, conquistaremos el mundo ¡Apúntalo! 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 ¡Sí! ¡El mundo! ¡El mundo! ¡Para los dos! ¡Mira cómo te sientes! ¡Que baila bajo la lluvia! ¡Ese tira la luna y el sol! ¡Ese tira la prestación! ¡¿De qué requieres? ¡El día es un hecho grande, sin un peor de mi ansia! ¡Apúntalo! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Te voy a esperar! ¡Te voy a esperar! ¡Si no estás, se detiene el tiempo! ¡Si no estás por siempre! ¡Te voy a esperar! ¡Si no estás, se detiene el tiempo! ¡Te voy a esperar! ¡No! 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 ¡No Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy Te voy Te voy Te voy